El embajador de España en Caracas, Ramón Santos, se reunió hoy con el ministro de Exteriores venezolano, Iván Gil, tras ser llamado a consulta por el régimen del dictador Nicolás Maduro. La tensión surgió por declaraciones de la ministra de Defensa española, Margarita Flores, o Robles quiero decir, que calificó al gobierno de Maduro como una dictadura y criticó la situación en Venezuela. La crisis se agravó tras el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como el presidente electo por parte del Congreso Español. Aquí están las imágenes. Venezuela llamó el jueves a consultas a su embajadora en España, Gladys Gutiérrez, y situó al embajador español en Caracas, Ramón Santos Martínez, a comparecer el viernes en la sede del Ministerio de Exteriores. La medida se produce en respuesta a declaraciones de la ministra española de Defensa, Margarita Robles, quien calificó de dictadura al gobierno venezolano. Todo esto en una jornada en la que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, recibió al opositor Edmundo González Urrutia en la Moncloa. González Urrutia recibió el asilo en España al ser requerido por la justicia de su país, tras reivindicar su victoria y denunciar un fraude en los comicios presidenciales del 28 de julio, en los que el presidente Nicolás Maduro fue proclamado reelecto para un tercer mandato de seis años. La reunión se produjo con las relaciones entre Madrid y Caracas ya en vilo, luego de que el miércoles el jefe del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, propusiera romper vínculos diplomáticos, consulares y comerciales. Rodríguez reaccionó hacia una propuesta aprobada el miércoles por el Congreso español a petición de la oposición de derecha y a la que se opuso el Partido Socialista de Sánchez para solicitar al gobierno que reconozca la victoria de González Urrutia. La propuesta no es vinculante, por lo que Sánchez no está obligado a llevarla a cabo. Paralelamente, España, junto a otro medio centenar de países, pidieron en la ONU que las autoridades electorales venezolanas divulguen inmediatamente el resultado detallado de los comicios y permitan su verificación imparcial. Tenemos mucho más aquí en Mega TV y Mega News, donde se decide la política. Hoy estaremos hablando también de salud. Es el Día Internacional del Chocolate, pero además a nivel nacional se observa muy de cerca la concientización de las personas que padecen de celiac. Le vamos a traer la información con la doctora Silvia Sánchez del Campo. No se vayan.